Andan diciendo que te vieron llorando Que no te has olvidado De ese tonto que no te merece Y te pido que me des solo un rato Pa' que te sientas mejor No tengo un avión Pero te canto esta canción Tiene a la que todos quieren Y se va con la que todos tienen Él no te sabe querer Date cuenta, bebé Atrévete a besarme otra vez Quédate conmigo Que yo sí te cuido Atrévete a besarme otra vez Quédate conmigo Puedo ser tu abrigo Fer Costa, yeah Denise y Montero Lucas Corvo Pa' ellas Bebé date cuenta que ese ya no te valora Si te pierdes seguro que viene y llora Pero no caigas en esa Conde en mi cabeza Soy tu Romeo pa' que seas mi Julieta Sabes que te trato bien Solo te pido que me des una vez La oportunidad de poderte enamorar Que solamente yo contigo quiero estar Tiene a la que todos quieren Y se va con la que todos tienen Él no te sabe querer Date cuenta, bebé Atrévete a besarme otra vez Quédate conmigo Que yo sí te cuido Atrévete a besarme otra vez Quédate conmigo Puedo ser tu abrigo Puedo ser tu abrigo Pa' que te sientas mejor Pa' que te sientas mejor Pa' que te sientas mejor No tengo un avión Solo te canto esta canción Atrévete a besarme otra vez Atrévete a besarme otra vez Quédate conmigo Que yo sí te cuido Atrévete a besarme otra vez Quédate conmigo Puedo ser tu abrigo Puedo ser tu abrigo